La equidad de hoy es un examen, ellos estuvieron un mes de capacitación en materia de rescate urbano y hoy finalizan realizando un examen práctico. Siempre en materia de prevención, trabajamos día a día con la defensa civil, capacitando a nuestra gente y que se capaciten y ejerciten el tema de lo que es el rescate urbano y el tema de cuerdas. ¿Es importante el trabajo en equipo en estas circunstancias? Sí, el trabajo en equipo es lo primordial. Si uno no conoce a su compañero y no trabaja en equipo, el trabajo no se puede hacer. Porque muchas veces vas a enfrentarte con una familia, en un anegamiento, en una inundación, y uno solo el trabajo no lo puede hacer.